Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Ya, blu, todavía hay gente que se molesta con las cosas que yo subo, cabrones, pero ustedes no, todavía ustedes no entienden, que a mí no me importa una puñeta. No, Luigi, que estás apagado, que estás apagado. Apagado tienes que estar tú del sueño, que tienes que doblar turno en el trabajo y tener un part-time también, cabrón.